de drenajes verdad pero sin agua si no lo vio que onda o la gente de youtube cómo están espero que muy bien a esperarme ahora sí qué tal gente youtube espero que estén muy bien el día de hoy ya que los traigo un nuevo gameplay para el canal y esta vez con algo nuevo y ahora voy a empezar a traer vídeos de este tipo probando bueno jugando probando mod packs mapas de aventura etcétera entonces si tiene algún modo y comida aquí veo comida si ustedes tienen algún modo para que quieren que juegue en específico me lo pueden decir y ya yo lo traería aquí al canal para así que este mod pack es de zombies la verdad que es como están viendo ahorita estamos en una ciudad abandonada lo cual está huyadísimo obviamente no es el internet porque ni si estamos jugando en línea what ok como que apenas está restableciendo el el servidor el mod pack yo creo que o lo hay elefantes acá yo creo que no me matan bueno no no me hacen daño están ahí normal bueno porque primero si me ocurre hacer es conseguir un poquito de maderita nos vamos a hacer una mesa de crafteo estamos en hardcore ahora sí que vamos a ir haciendo esto nos vamos a ir haciendo unas herramientas también uno de piedra ahí está conforme vayan pasando los días los zombies van a ir evolucionando entonces hay que tener mucho cuidado con eso mucho poco en eso esta madera que es de roble ok nada más que es del mod estas hojitas ya que no son tan conocidas ahora vamos a explorar la ciudad un poquito a ver aquí tenemos esta cosa claro se ve bastante bonita vamos a ir matando un poquito más de por chino hoy a la vida los elefantes nos hacen daño esperen no no era mi intención pegarles lo siento tremendo susto que me metió el ala creo que vienen por mí bueno olvidemos lo que pasó en el anterior mundo pero bueno eso nunca pasó estamos en el nuevo mundo y por favor olviden que eso pasó alguna vez no me esperaba eso fue todo un accidente qué es esto qué es esto qué es esta cosa es un zombi si lo que hace feo es un zombi como podrán ver ya desde el día uno tenemos a zombies creo aquí según nos puede decir que son todos estos animales con el librito este pero pues dudo mucho que lo vayamos a utilizar yo creo que lo vamos a ir dejando por ahí abandonado por ahí abandonado en uno de los cofres vamos a ir explorando la ciudad la verdad acá hay muchísima ciudad por la cual podemos ir explorando de poquito en poquito aquí tenemos de arañas vamos a ir recogiendo ya que con eso podemos ir fuese inundado podemos ir haciendo llana para hacer unas camitas ahorita lo que queremos más que nada es buscar y buscar cosas ya desde el inicio ya estamos viendo que los zombies pegan y pegan bastante y eso que es el primer día los aromas me dio cuatro golpes y me bajó casi toda la vida no me quiero ni imaginar lo de los demás que le estoy pegando con la espada aquí dio cuando el pan todo como es aquí listo estoy acostumbrado a que mi espada esté en el slot del pan aquí nos curamos un poquito vamos a ver qué hay por acá que están respondiendo las arañas en serio como verán siempre estamos viendo al límite aquí está peligroso hay un respawn de arañas acá cerca yo creo que lo mejor sería entrar cuando tengamos más cosas igual como podrán estar viendo ni siquiera es tan sencillo nada más llegar y quedarse a campear en un edificio porque desde ya no están apareciendo mobs en los edificios y eso nos va a complicar más las cosas entonces ahorita lo que tenemos que hacer es hacernos un piquito una chita vamos a ir tratando estos árboles y vamos a buscar pues más comida donde sobrevivir igual vamos a ir replantando los arbolitos en caso de que pues sobrevivamos más días pues no nos quedemos tampoco pues sin madera vamos a seguir explorando pero al menos si quiero tratar lo suficiente para que no nos falte igual podemos conseguir carbón yo creo que con esto estamos bien ya que aparte de la madera nos va a hacer falta para hacer carbón ok tenemos que quitar esto con el pico de madera si voy a tardar un montón en quitar estas cosas eh tengo que quitar rápido esto antes de que salgan más la verdad ahorita no me interesa para nada la experiencia me importa ahorita más la sobrevivencia y la experiencia pues ya tendremos mucho más adelante porque nos van a aparecer hordas y hordas de zombies aquí estos libros me pueden servir para en un futuro pues hacer de bibliotecas obviamente la teladaña la seguimos llevando ehm creo que podemos destruir esto que aguantan eh listo ya por ejemplo los matamos eh necesitamos ir a recoger el el respawn por aquí debe haber un respawn y la comida tenemos comida carbón aquí nos llevamos esto rápido necesitamos buscar dónde está el respawn porque están apareciendo zombies igual vamos a hacer unas antorchas rápido para que de este lado no me estén respondiendo los zombies ya que no me interesa morir en el intento en la primera noche ya nos mató un elefante no quiero morir otra vez por favor y vamos a seguir explorando por acá así no nos aparecen pues unos zombies salvajes entonces vamos a ver la forma de quitar el respawn si es que hay un respawn por aquí cerca debe estar en el piso de abajo seguramente what ahí está ok ok esto es bueno esto es bueno tenemos yelmo con protección y reparación excelente esta si es armadura no podemos morir gente no nos podemos morir no 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 podemos morir este es el mundo perfecto no podemos morir nos está saliendo cosas muy buenas no podemos morir esto que es mejora de recolección hace que la mochila recolecte ítems ok sandía nos va a servir huesos también esto pues encontramos un caballo y cuerda e igual vamos a ir viendo la forma de hacernos una mochila también la podemos encontrar lo que es la mochila vamos bastante bien la verdad que ya a tan solo unos minutos de gameplay y ya estamos consiguiendo cosas muy muy buenas acá hay un zombie más arribita hay que ir lo matando en serio no le llega nos subimos un que por qué diablos no no pegaba si lo tenía bien literal pegadito a mi vamos a irle pegando más listo y vamos a ir colocando antorchas ah aquí ya tenemos los primeros respawns tenemos que ir quitando para que no nos aparezcan más zombies y aparte obviamente nos da experiencia también iremos a encontrar lápiz lazuli y encontrar más comida aunque para ahorita esta noche podremos sobrevivir así sin comida ¿podría cocinar algo? no no tengo que cocinar tengo aquí otro para lutear otro cofre para lutear nada más que tenemos que bueno este zombie no me ha visto hola ok no me haces nada eres buena vale nos llevamos esta que tiene comidita y todo vamos a ir viendo por acá que hay por dónde estará el respawn de este creo que es el que quité ya anteriormente a ver siempre en las películas podemos ver que siempre siempre en los mejores lugares para quedarse ah la vida un esqueleto me espantó el desgraciado ahí está y vamos no se me rompió el el ¿cómo se llama? se me rompió la espada hay que hacernos otra nos podemos no te creo tengo mi escudo y no se queman o sea es de día y no se queman y los y el esqueleto me estaba quiteando ¿qué onda? me estaba lanzando el con el arco flechas obviamente si no andimos que con una espada y me estaba me tiraba flechas y caminaba me tiraba flechas y me caminaba ¿era el esqueleto que quitea o qué onda? ahora vamos a hacernos un poquito más de esto un poquito más de guijarrito y nos vamos a hacer una espada de piedra ¿por qué no? ya para ir mejorando nuestras herramientas y las herramientas de madera que tenemos irlas cambiando a piedra luego a hierro y así progresivamente la primera meta del día es sobrevivir ahorita me interesa estar recogiendo más piedrita más piedrita vamos a mejorar nuestras armas tenemos madera suficiente yo creo que nos podemos hacer todo esto de palos nos hacemos esto tenemos para un escudo bueno otro escudo en caso de que se nos rompa este ya que tiene la mitad igual nos podemos hacer también hasta herramientas yo creo que con el pico me puedo hacer un pico de hierro pero ya que vayamos a minar de momento yo creo que no es necesario la verdad hacerme ahorita el pico ya que no vamos a irnos a minar vamos a estar pues explorando un poquito las ciudades ir looteando esto poco a poco tengo el inventario lleno y ya se hizo de noche voy a tener que iluminar esta zona es que vean que guapos los edificios eh osea con iluminación y todo podemos ver acá como hay un montón de cosas aquí hay mucho que explorar eh tenemos mucho que explorar para mañana lamentablemente creo que todavía no tenemos la telaraña suficiente para hacernos la cama nada mas tenemos dos nos falta tres de lana creo que podemos conseguir un poquito por acá vamos a explorar vamos a ir también iluminando lo normal es que ya no tengo más carbón entonces toca hacer tenemos ahí un caldero eh venimos de este edificio verdad si vamos a tener que ir a explorar en el piso de abajo nunca me había dado tanto preocupación los los zombies ahí está tanta preocupación los los zombies la verdad ya que al ser un mob tan tan equis como los goombas del mario eh pues son los que menos preocupan a uno verdad eh aquí no te... uy acá hay otro ah pero no le pegas con el libro pégale con esto ahí está lo quitamos rápido no pero me movió ahí está ahí está quitamos otro antes de que el zombie se de cuenta que él estoy... no, ya se dio cuenta vamos a quitar igual esto rápido y quitamos el respawn uff si está complicado eh y no nos podemos morir porque estamos en la dificultad que es la máxima es hardcore ya tenemos para... ok uff perfecto tenemos fuego y un disco ok podemos llevar esto para que no agarre espacio hacemos esto de una vez semillas de repollo ok tenemos ya esta cosa que es de caballo la polvura no que nos vaya a servir ahorita eso tampoco uy tenemos una cubeta tenemos aquí más semilla y trigo ¿verdad? trigo esto sí nos va a servir esto la... los ojos que traen no creo creo que lo primero que debemos ir... lo primero que debemos hacer es... hacernos ya la cama vamos a ir haciendo esto y esto y ya... finalmente tenemos aquí la camita vamos a dormir acá perfecto ya primera noche sobrevivida ahorita lo que tenemos que hacer en la noche que sigue es... igual seguir sobreviviendo yo creo que esto lo vamos a quitar esta la terracosa la terracota la terracosa y conseguir más carbón yo creo aunque estaría bien ir a buscar comida e ir plantando quiero que de una vez vamos a ir plantando no sé pero ver tantas arañas juntas me da cosa y luego no le pega pégale ahí está que hay un... que estamos en un respawn de arañas o qué bueno no pueden pasar mientras estamos en esto vamos a irlas matando experiencia a ti también te matamos y... hay que ver... what? no me pegó y yo le pegué me lanzó hotel araña eh... tenemos que ir... ahí está me va a servir esto dónde está el respawn de las arañas para quitarlo debería estar en un piso de abajo seguramente sí me imaginé me imaginé que estaba en uno de estos piso y hasta abajo debe estar el otro aquí ya terminamos de quitar este respawn y podemos ir cayendo de poquito en poquito vamos a ver si no hay... algo que no ok nos llevamos también el horno nos va a servir para ir cocinando la comida que habíamos encontrando vamos a tener que ir... que dejar algo qué será bueno dejar la bola de slime no, ahorita no le veo no le veo utilidad llevármela lo que sí nos vamos a llevar son los libros para que si encontramos un diamantito pues empezar a encantar nuestras... nuestras cosas que íbamos encontrando vamos a ir comiendo lo último que nos queda de pan ya nos queda un pancito escuché un animal no sé qué una mosca ¿para qué sirven las moscas? mira ¿qué es eso? ¿un cangrejo? ¿what? ¿nos dropeará algo? ¿qué es esta cosa? ¿un caracol? ay, ay dios hace bien... me da cosa como el ruido que hizo con la cubeta podemos hacer cultivos eso de allá es una iglesia me parece ¿y esto? ¿por qué se me puso en verde la... pisé algo? ¿what? ni idea de que haya sido ese ruido yo creo que aquí podemos agarrar un poquito de tierra y obviamente agua ya por fin tenemos agua nos llevamos un poquito de tierra pero hay que saber dónde poner... dónde vamos a hacer nuestra base ah, eso no es una iglesia es otro edificio parece que no dan comida no dan comida ¿en serio? ¿no vas a dar comida? necesito alimentarme pero no me das comida ¿se ve más tranquilo esta zona? de verdad no entiendo por qué hay como jalones de lag como si estuviera jugando en internet cuando es que estoy jugando en internet o sea, estoy en single player no sé por qué él me lo está jalando como si estuviera jugando en línea aquí me gusta para una área de cultivos me gusta, me gusta... vamos a hacer esto por favor juego deja de buggearte que se vuelve molesto a la larga ok, con esos dos de guijarro que tenemos ya hicimos la asada y podemos empezar a cultivar acá los... los cultivos repollo repollo lo que podemos hacer con el repollo semillas de tomate y... sandía principalmente la sandía de lo que... hoy no aquí hay un zombie ahí está y... aquí podemos poner otra sandía perfecto con los huesos vamos a hacer... esto para que crezcan más rápido y... crecemos esto pim pam pim pam pim pam esto me da repollo ¿verdad? pero no se come como tal ah no, si podemos comernos el repollo así ok vale vamos a ir separando los cultivos en masas ya me dio la calabaza la primera calabaza ya me la dio digo la sandía la primer bloque de sandía ya... ya me la dio y aquí tenemos un poquito más de pan y... de los cofres que recogimos vamos a dejar aquí un cofrecito para ir guardando los cultivos ¿por qué están saliendo zombies de este lado? me dio una... ok me dio una perla del ender vale porque ya vi ya están saliendo vamos a tener que agarrar una antorchita y... ponerla de aquí ¿de dónde? ¿de aquí abajo? será donde... no de aquí no están saliendo de aquí ¿verdad? sí ya vi del drenaje es una especie de drenaje esto uff... me voy a morir ¿eh? no... me voy a morir necesito rápido refugiarme comer... necesito comer rápido y ya se cayó el zombie nos ponemos la tilda manzana de oro por cualquier cosa vale... uy no... ya se han aparecido muchos zombies vamos a hacer esto y vamos a ir los empezando a golpear para que no nos quite vida ya están evolucionando les digo que cada día que va pasando los zombies van evolucionando entonces... hay que ver la forma de tratar de eliminarlos rápido a ver ya te puedes morir gracias ya... una vez que los matamos pues ya vamos a ir recogiendo toda esta cosa podemos ir agarrando la carne de zombie para irnos alimentándolo mientras con mucho cuidado tenemos que ir comiendo como es esto y nos ponemos el escudito para que nos pegue y... uy... hay que tener mucho cuidado también vamos a hacer esto de momento ya los zombies se empiezan... no creo que son como los zombies del... del minecraft normal del minecraft pues vanilla es que ya desde ya... los zombies ya empiezan a estar pegando muchísimo ustedes vieron hace rato como me pegó es el segundo día imagínense como va a estar al décimo día al... el día 20 día 30 ya está oscureciendo y... nosotros no hemos encontrado muchos que salen desde hasta allá ya... yo creo que lo que voy a hacer es esto y lo que está más roto de estos zombies es el... la cuestión de que empiezan a romper después eso es lo más feo de... pues de este show de este modpack que los zombies ya desde ya empiezan a romper cosas aquí podemos hacer nuestra... basecita aquí no aparecen zombies no han aparecido zombies igual me gustaría encontrar más carbón pero pues de mientras podemos acá hacer nuestra... pequeña base vamos a explorar un poquito por arriba para ir quitando los respawns en caso de encontrar alguno también sería bueno alimentarse para regenerar nuestra salud vamos a ir quitando esto y esto ahí está perfecto los pocos animales que he podido encontrar no me han dado comida y eso pues si está feito la verdad vamos a seguir comiendo ya tenemos casi todos los corazones llenos y los hornos pues no dejan nada adentro obviamente no dejan nada por default uy que aquí atrás hay algo ok acá podemos quitar rápido esto quitamos esto quitamos esto que es el de arañas estos son los de las arañas y no sé si también de los zombies pero bueno ya se hizo de noche y sobrevivimos nuestra primera digo nuestra segunda nuestra segundo día aquí acabamos de sobrevivir bueno aquí lo voy a explorar mañana vamos a regresar de donde venimos que es de aquí arriba uy que fue eso un zombie what no sé que onda gusano podemos comer un gusano no que asco que no me quiero comer un gusano de donde venimos de acá no donde esta la cama que dejamos dios mio no me digas que apenas entré y ya me perdí no te creo a ver venimos de acá cierto ajá venimos de acá si ya ya no me digas que venimos a cerca ok vamos ok no hay problema nos llevamos la cama a un lugar mas arriba segunda noche ya sobrevivimos la segunda noche aquí el segundo día espero yo que podamos sobrevivir mínimo los 10 días que es lo que espero sobrevivir de momento ok vamos a ir quitando este horno y vamos a poner aquí nuestro cofrecito para que guardemos nuestras cosas esta perla del ender me puede servir en un futuro esto no nos sirve la cuerda hay que saber para que sirve la cuerda vamos a ver honestamente no se para que sea hacer todo esto la verdad no tengo ni la menor idea pero bueno la cuerda ahí está para algo sirve para que ni yo tengo idea mejora de recolección esto tampoco se para que chucha haces vamos a ir guardando todo tenemos lo bueno que tenemos comida yo creo que tenemos que ir ya viendo lo de como minar la asada la podemos guardar en el cofre de los cultivos que es la que dejamos hasta afuera es que mira los zombies nos están esperando ya desde el nos están acechando desde afuera uy no me caí ok vamos a quitar este bloque rápido poner este es que son un montón de zombies y encima van bien bugueados bien laggeados la espada ya se me rompió que triste genial y encima tengo otro zombie aquí molestándome al menos tenemos experiencia gratis están saltando slime es en serio que si no se va a morir aquí también muérete ahí está más bolas de slime no sé con qué podemos hacer las bolas de slime para qué nos sirvan eso sí tengo mucha duda a ver las sandías no están creciendo ellos están mucho en crecer las sandías me pregunto si podremos hacer algo con el repollo si no vamos a tener que ir haciendo que crezcan los los gastos de tomate que nos da esto perfecto perfecto y los tomates los podemos comer así podemos preparar algo con estos ingredientes el repollo el repollo y la coliflor nos podemos hacer un sándwich pero nos hace falta el tocino con el tomate nos podemos hacer caja de tomates y con el repollo también recortar de melodías ok tenemos hasta un kit de reparación tenemos muchas cosas aquí para sacar la verdad la verdad yo no yo no conozco yo desconozco muchísimo de lo que podemos hacer con esto podemos hacer hasta hamburguesas hay para hacer hasta tacos hamburguesas yo no sabía de esto eh cuando lo podemos comer simplemente así el tocino nos hace falta el pollo también ah nos podemos hacer cortes de pollos cortes de pollos hay muchas cosas muy muy interesantes que yo desconocía pero como no tengo nada de eso nos toca comérnoslo a la guerrera una por una me pregunto si me habrá dado semillas no no me dio semillas bueno igual comemos los tomates igual nos tenemos que comer de los repollos estos y tenemos la azada acá para seguir plantando vamos a ver si nos da semillas de trigo este lugar no nos dio semillas de trigo semillas semillas no semillas no 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 ok ya por fin tenemos nuestras primeras semillas de trigo y canola ni idea de que sea la canola pero ok me sirve todo lo que sea cultivos me sirve bueno pues al menos la cuestión de la comida ya ya estoy más tranquilo ya tenemos resuelta esa parte me dijeron que si me sé la de resolver y efectivamente me sé la de resolver hacemos unos cuencos con y hacemos una sopita aquí de champiñones pero 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 antes de comer sería más inteligente si también lo planto perfecto y así nos va a dar obviamente mucho más aquí vamos a hacer esto bloque de musgo plantamos este y aquí ponemos este para que vaya creciendo quitamos los champiñones lo cual no me los está dando ok ya me dio dos ya me dio cinco champiñoncitos lo cual lo podemos usar pues para comer obviamente los estos hongos rojos quitamos todo y obviamente lo volvemos a plantar quitamos todos los champiñoncitos nos dio 12 vamos a rezar por la por el el polvo de hueso me dio polvora de hecho no hemos encontrado ningún zombie digo ningún zombie ahora que lo pienso no nos hemos encontrado con ningún creeper la verdad espero que les esté gustando este vídeo yo sé que es algo largo voy a intentar recortar lo más que pueda para poner las escenas más entretenidas e igual recuerden que si les está gustando el vídeo de verdad me apoyarían muchísimo si me dan un like si se suscriben obviamente y comparten verdad ya que pues esto nos va a ayudar muchísimo a que pues sigamos haciendo videitos y pues siga subiendo los modpacks y todo eso igual ahorita vamos a hacerlo hasta los primeros cinco días ya llevamos el tercer día igual para que el vídeo no se no quede tan largo y ahorita pues la verdad han sido cosas bastante tranquilas la verdad no hemos hecho mucho perfecto vamos a ir haciendo más honguitos más sopa de champiñones ok tenemos nuestro hermosísimo y poderísimo casco tenemos unas botitas y tenemos más de estas cosas mmm yo creo que lo que voy a hacer es esto uy, 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 uy salieron un montón de zombies de acá les vamos a ir golpeando ok, con mucho cuidado bueno pero atínale, no? ojo... ah quería hacer esto ojo! ajja pero zombie no te quedes ahí parado ven por mi, búscame allí está lo malo es que no tenemos nada de dos antorchas para ir ahí me gustaría tener ni una antorchita Y ponerla en lo más profundo de aquí Aquí ya me dejan de estar respondiendo a los zombies Esto lo hicieron los zombies, ¿verdad? Ok, encontramos como el subsuelo Aquí tenemos para hacer hasta vagonetas Pero no tenemos ninguna sola vagoneta Está muy muy oscuro aquí Y aquí de este lado pueden aparecer zombies inclusive Me gustaría, la verdad, la verdad, me gustaría que Encontrar más carbón, aquí hay mucho Uy No me esperaba que me estuviera un zombie de repente Ahí está ¿Qué hay acá? Está oscurísimo aquí porque está todo vacío No, necesitamos encontrar carbón Necesitamos hacer muchas antorchas Yo creo que ya va siendo hora de que vayamos a minar ¿Qué es lo que hay hasta el fondo? ¿Qué hay al fondo? ¿Qué es esto? Cristales, estamos debajo del agua Wow, qué bonita construcción, eh Está muy bonito Estamos debajo del agua Es como una especie Son especies de ductos De drenajes, ¿verdad? Pero sin agua Si no, la vida ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y este zombie? ¿De verdad? ¿Qué onda? O sea, vino Pa, 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 pa Me empezó a pegar No me dio tiempo ni de comer Una manzana dorada No me dio tiempo de reaccionar Fue un grave error haber venido aquí Yo lo sé Perdimos todo Pero en fin Espero que les haya gustado el video A mí me gustó mucho Se me hizo muy entretenido Muy divertido De verdad Nos quedamos con muchas cosas para explorar Muchos edificios Ven, acá tenemos bastante loot No podemos ni siquiera abrir los cofres Acá Uy Esta casa tenía muchísimas cosas muy buenas Yo creo que lo mejor debió haber sido Explorar bien, bien Eh Fedearse, o sea Llenarse de armadura Hacer cosas de diamante Y protegerse más antes de Meterme a los A los ductos de ahí abajo Al drenaje Supuestamente Pero en fin Así es esto La dificultad está muy, muy difícil Y es lo que hay Pero no se preocupen Si les gusta Puedo traerles una segunda parte En la cual Ahora sí sobreviva A los 10 Deseados días O al menos de 5 en 5 Ir haciendo la serie Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Si son nuevos en el canal Y por favor Compartir Y dar un hermosísimo like Espero que les haya gustado Yo soy Rigby Y como siempre digo Hasta la próxima Rigby Fuera Adiós 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 Gracias por ver el video